Ladis Hernández es una madre cabeza de familia y quien hace parte de los cientos de trabajadores afectados por la situación que vive Fertilizantes Colombianos. Hoy recurre a la ayuda de los buenos corazones de los barranqueños para poder atender a su hijo que sufre de autismo. Tengo un joven autista que la tengo en una fundación, Fundamiser, en jornada, tenía su jornada completa y debido a la recesión financiera, tengo media jornada, quiero tocar los corazones de los barranqueños solicitando un aparellamiento para mi hijo en la fundación. Asegura que no ha sido nada fácil tener que vivir de la calidad de los demás, pero sabe que una madre hace todo por sus hijos, y es más, ante las condiciones de su primogénito que necesita atención especial. Que él esté en la fundación, porque la fundación le brinda, le brinda el programa, le brinda su comedor, que es lo importante, entonces por eso recurro a tocar este tema, dice que no es fácil, es penoso pedir, es fastidioso, porque ya no, ya viene a pedir, ya viene a solicitar, de pronto tenemos cansado a la ciudadanía con el tema de nuestra empresa, pero nosotros no somos los culpables. Espera que su hijo sea apadrinado en una fundación que brinda atención a esta clase de pacientes y mejorar su calidad de vida. Las personas que quieran apoyar a LADIS y a su hijo, se puede comunicar al celular 312-545-0930.